Música ¿Qué tal, qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Ayer la fuerza de Morena se dejó sentir durante el registro de Mara Lezama ante el Viejo. Cientos de simpatizantes del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional se aglomeraron en las confluencias de las avenidas Lázaro Cárdenas y Calzara Veracruz en la ciudad de Chetumal para hacer sentirse, para hacer presencia y arropar a Mara Lezama. Sin duda fue un evento trascendental que dio motivo a sentir, a pensar que Morena está en los cuernos de la luna. Convencidos, esos ciudadanos, esos militantes que se dieron cita, están conscientes que están apoyando a Mara Lezama para hacer la realidad y que sea la próxima gobernadora de Quintana Roo. Mara Lezama en todo el tiempo le mandó palabras de aliento, de fortaleza a los ciudadanos diciendo que Chetumal será por siempre la capital de Quintana Roo porque se había especulado que iba a traer hacia Cancún la capital. Ayer lo negó rotundamente y dijo que Chetumal siempre será la capital del estado y será la punta de lanza para el inicio de la cuarta transformación en Quintana Roo. Otro momento cumbre durante el registro de Mara Lezama fue el momento en que le levanta la mano a Maribel Villegas, la senadora por la que se había distanciado mucho tiempo y la que se decía que en algún momento podría renunciar a Morena. Y ayer el momento en que levanta la mano y le dice que le apoya para el camino que tiene, sin duda fue un momento cumbre, un momento que demuestra la unidad, la unidad pese a la sabiduría de José Luis Pech y la fuerza de Morena ahí estaba presente. Abarrotaron dos, tres, quizás cuatro cuadras a la redonda del Instituto Electoral de Quintana Roo, marcharon seis cuadras desde la confluencia de la ría Lázaro Acarnas hacia la calzada de Veracruz hasta llegar al Viecro. Sin duda, ayer fue una muestra de la fortaleza, del músculo del movimiento de regeneración nacional que tiene hoy como estandarte a la gubernatura de Quintana Roo a Mara Lezama. Se dieron cita legisladores, se dieron cita líderes de Morena, se dieron cita expanistas, expriistas, se dieron cita toda clase política para respaldar el registro de Mara Lezama y mostrar la fuerza que tiene hoy día Morena, no solamente en Quintana Roo, sino en todo México. Amigos de Cancún Channel y Contra. Noticias, soy Sergio Masté, hasta una próxima entrega.